Los espacios inmuebles que permanezcan sin uso por más de tres años podrán ser recuperados por el Consejo Municipal de Economía Equitativa para ser asignados en concesión de propiedad a nuevos usuarios. A ver, ¿no que no? Aquellos que digan que no es cierto, claro que sí es cierto. Tú arriba, el gobierno te está diciendo que ya no hay rentas, nadie va a rentar. Tú si quieres rentar o tenías eso como negocio, te arreglas con el gobierno y se la prestas a algún familiar. Tu familiar se va a beneficiar porque va a pagar solo el $30 y el gobierno te pague el $70. A 20 años te quedaste sin propiedad y ya te la pagué. Si quieres otro, cómpralo para tu hija porque por acá dice que van a ser usadas por ellos mismos o por familiares hasta el cuarto grado. Así es que te olvidas de heredar. Y en el último, el 144, en la misma página, insistimos, si llegas a tener varias concesiones de vivienda de propiedad privada y alguna de ellas está desocupada, el gobierno no le va a perder al negocio. Dice, los espacios inmuebles que permanezcan sin uso por más de tres años podrán ser recuperados por el Consejo Municipal de Economía Equitativa para ser asignados en concesión privada a nuevos usuarios. Acá bajito en el 144 vuelve a decir que deberán pagar al anterior usuario o en caso de no existir al Consejo de Hacienda Municipal que corresponda al menos el 30% del valor del inmueble a través de las mensualidades iguales en un plazo no mayor de 20 años. Entonces, la ley regulará que nadie acumule concesiones de propiedad ociosas o efectivas. Entonces, con esto está bien claro. Lo único que necesitan es abrir la mente. Por ahí hay videos donde Claudia está diciendo eso, que va a haber vivienda para todos. ¿A esto se refiere? Exactamente. A este artículo. Les menciono yo, 142, concesión de vivienda, 144, inmuebles ociosos. Ahora me regreso al 143. Las concesiones de propiedad privada de inmuebles, de propiedad de inmuebles para empresas o instituciones son asignadas por tiempo indefinido para personas, colectivos o cooperativas que las compren. Pero en caso de fallecimiento, sus descendientes o familiares no tendrán derechos sobre el inmueble. Está prohibida la herencia y esto también aplica para las empresas. Bueno, nos vamos, nos vamos al, déjame ver. Me interesa ver, nos vamos a saltar la página para irnos hasta el artículo 172, página 114. Porque este, hablando de la propiedad privada, vamos a hablar de las empresas. El, déjame ver la página, es 114. Denme chance, voy con esto. El artículo 172, descentralización empresarial para todos aquellos que tienen su emprendimiento, que tienen un localito que rentan, un departamento, un oficino, un edificio, y les va. Los consejos de desarrollo y planeación urbana, municipales, estatales y el nacional deben establecer lineamientos y normativas para incentivar el traslado de empresas productoras consolidadas en ciudades grandes a municipios con poblaciones menores a 500 mil habitantes. A los que el autogobierno debe garantizarles una adecuada infraestructura urbana con escuelas, hospitales, clínicas, espacios para actividades culturales, sistemas de transporte, vialidades, mercados públicos, centros recreativos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales, etcétera. ¿Qué quiere decir? Sí, el artículo 8. El décimo transitorio número 8 que está en la página 158. Me los estoy saltando así para que entendamos los temas. El artículo 8 transitorio habla la transformación gradual de empresas capitalistas en empresas cooperativas. Ahí está otro sustento. Va teniendo sentido. Las empresas capitalistas gradualmente pasarán a ser empresas cooperativas, incrementando el porcentaje del reparto de utilidades para que en un máximo de 35 años el 100% sea distribuido entre los integrantes de la empresa en proporcional esfuerzo, experiencia, formación y el tiempo de trabajo que destinen en un año calendario. Las utilidades son el resultado de restar los costos de los ingresos anuales menos un 20% que estará destinado para la reinversión y desarrollo de la empresa. Los anteriores patronos podrán continuar laborando en la empresa y como todos los trabajadores recibirán la retribución equitativa por sus contribuciones. ¿A qué voy? Si por ejemplo te mandaron a la Sierra de Guerrero con tu emprendimiento, aguas porque te pueden aplicar este. Y entonces de ser emprendedor terminas en ser trabajador y esto se vuelve cooperativa. Este argumento también es importante que si tienen gente que lo puedan compartir para que lo analicen. Es muy importante. Ahora, algo que no habíamos mencionado y que quiero mencionar es el de la milicia. Es el artículo 245, página 153. Está más arriba. Ahorita se los comparto. 153. No se mareen con esto. Ahorita vamos. Milicias populares. Es el artículo 245. 245. Ya llegamos, ya llegamos, ya. Aquí está. Milicias populares. Este concepto también es muy importante. Y les va. Se los leo y después se los explico. Tap, 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 por favor. Este, me siguen viendo, ¿verdad? Ok, aquí estoy. Sí, adelante. Ok, se me volteó por andarle haciendo tap, tap. Ahí voy. Aquí. No, aquí. Ahí voy. Artículo 245. Milicias populares. Todos los mexicanos, hombres, mujeres y mayores de 18 años, hasta cumplir 40, formarán parte activa de las milicias populares de la Guardia Nacional y recibirán capacitación y entrenamiento militar y en seguridad de defensa personal de acuerdo con las capacidades y limitaciones corporales. Solamente estarán exentos de integrarse a las milicias populares y de la capacitación correspondiente quienes reciban diagnóstico médico o psicológico que notifique la imposibilidad de participar. La capacitación y adiestramiento militar y en defensa personal de las milicias populares involucrará al menos 48 horas anuales para las personas que tengan entre 18 y 20 años, duración que irá disminuyendo gradualmente de acuerdo a la ley, hasta que quienes cumplan 40 años de edad reciban solamente 4 horas de capacitación al año. La capacitación y adiestramiento militar incluirá temas de defensa de la patria, estrategia y tácticas de defensa y ofensiva, manejo de armas, logística y acción colectiva y defensa personal. Las milicias populares solamente entrarán en acción ante amenazas o intervención militar extranjera bajo la dirección del Estado Mayor de la Guardia Nacional. A ver si con esto realmente no necesita mucha explicación, ¿no? No necesita mucha explicación. Simplemente es militarizar el país completito. Hacernos entender que todos estamos obligados a participar y que todos le tenemos que obedecer. Aunque tú seas abogado, aunque tú seas contadora, aunque tú seas ama de casa, aunque tu niño vaya en la prepa. Yo decido, sí. Sí, exacto, exacto. Sáquenle foto. En mi perfil, tengo modos de contacto, botones, para que esto, pues, sea más claro, ¿no? Este artículo no lo habíamos mencionado. Todavía estamos a tiempo hoy y mañana. Quien tengan cerca, o sáquenle la foto y todos, este, analicen la manera de la difusión. Porque es muy, pues, puede llegar a ser alarmante o puedes llegar a ser, este, amenazante, ¿no? De las dos formas. Y ahí, ahora, aparte de este, si ya pasó nuestro shock, nos vamos al 162. 162, y los, me estoy saltando porque tiene uno que ver con el otro. El 162 está en la página 111 de esta Constitución. 111. Es el 162 del trabajo asalariado. Ok, perdón, 163. Para favorecer a las economías locales, municipales y estatales, además de la moneda nacional, las asambleas comunitarias de autogobierno, municipales y estatales, podrán emitir y hacer circular en su territorio, en cualquier municipio, vales y monedas válidas para su, en su jurisdicción, que sean equivalente a los pesos nacionales resguardados en cooperativas de ahorro y crédito, y en bancos municipales y estatales, sucursales del bienestar, respectivamente. Dichos vales y monedas comunitarias, municipales y estatales, podrán ser canjeados por pesos en las cooperativas y bancos emisores en cualquier momento dentro de los horarios y días hábiles. Eso ya se hace. Sí, tiendas de raya. Eso ya se hace en varias comunidades de Veracruz. En Veracruz ya se hace. Y recuerden que Veracruz es morenista, ¿eh? Y no se crean que la gente está feliz. Pregúntenle a la gente si les gusta, porque le ponen el precio que quieran ellos a los vales, a tu dinero. Claro. Adelante, Patria. Tienda de raya. Sí, entonces, esto va en función con lo de la militarización. Claro que va en función. Te están, te están poniendo, hice un video ahí de que nos iban a hacer como Venezuela. Pues es que es verdad. Deja Venezuela, vámonos a Cuba. Vámonos a Cuba. Todos, todos, todos militarizados. México militarizado. Obviamente, tus conocimientos y tus servicios le son útiles. Pero él te va a decir en dónde. Tú te vas, ya dejaste tu propiedad privada en quién sabe dónde. Encargada con un familiar. Tú te vas a trabajar. Como estás militarizado, ya no te deja regresar. Todo lo que ganes, ahí está tu tienda de raya. Acuérdate que no le puedes heredar a tu familia. Qué horror todo eso. Sí, qué horror. Lo podemos evitar. Lo podemos evitar. Porque yo he visto, déjenme decirles que yo ya había escuchado esto cuando lo empecé a investigar por medio de un colega. Me dedico a inversiones, asesoría financiera, seguros, planes de ahorro, PPRs y todo esto. Afore, también tengo años, pensiones. Tengo 19 años dedicándome a esto. Bueno, pues un colega empezó a investigar y es como llegamos a esto. ¿Sí? Después de haber investigado todo esto, después de haberlo investigado, yo empecé a hacer ruido con lo de las Afores. Porque yo en febrero, de por sí, desde el 2020 me di cuenta de algunas cosas que hizo. Claro, muchos compañeros, como buenos vendedores, le movían a como convenía para la venta. Aunque esto implicaba no dar la información. Bueno, pues en febrero, cuando él anunció que iba a hacer su nueva reforma, yo me puse un video donde alerté de lo que él había hecho de eliminar las aportaciones patronales de las Afores. Al principio nadie hizo caso, me ponía que estaba loca. Ahorita tiene 121 mil reproducciones ese video. Después alerté cuando dijo lo de su fondo semilla. Ahorita también ya tiene 32. Ya no es necesario que vean mi video, ya todo mundo lo vio. Ya lo entendieron porque se hizo muy grande. Bueno, ahorita encontré esto. A mí me gusta mucho meterme al fondo. Cuando yo encuentro un tema, yo lo desmenuzo. Entonces es lo que he encontrado en todo esto. Es importante. Hay gente que ya está bien despierta. Ahorita hasta médicos especialistas, gente de arriba me ha preguntado de esto. Los únicos que no lo entienden son quienes no están preparados. Son los únicos. Y he recibido respuestas hasta que me dicen, él sabrá por qué lo hace. Mi presidente precioso. Él sabrá por qué lo hace. También he escuchado esas harta de pendejadas, claro. Sí, entonces, con las pruebas en la mano, en la presentación que dimos, que fue la presentación donde les hablé del discurso de Claudia, que ella siempre dice, Claudia y Andrés Manuel, que lo ha dicho, incluso lo ha dicho desde antes de ser presidente, porque yo también lo conozco. Yo tengo ya mis años, desde que estaba buscando ser candidato con Fox, desde aquel entonces. Ese discurso de presentación lo ha dicho por años. Él siempre lo ha mencionado. Una forma de gobierno por el pueblo y para el pueblo. Así es que esta constitución no es nueva. Él la ha venido maquinando. Él ha dicho en contadas ocasiones que admira al Che Guevara, que admira a Cuba, que admira a todos estos personajes. Por acá también tengo subrayado quienes han participado en esta creación de la constitución. Efectivamente, si es de un grupo de este grupo que de los pueblos mexicanos. Sí, sí es. Pero aquí dice diversas personas y grupos y organizaciones sociales y políticas interesados en el proyecto de la nueva constitución han participado. Aquí me pongo para poderme mover. Dentro de quienes han participado está. Está Rosario Ibarra de Piedra. Que siempre formó parte del PRD cuando estaba Andrés Manuel. O sea, no es nuevo. Eso no es nuevo. Por supuesto, por supuesto que formaba parte de su... A poco que le quisieron tirar a Rosario Ibarra de Piedra recordó cuando su mamá votó por ella en las elecciones, ¿no? Claro. Y se puso bien romántico. Sí. Así los engañan, así los apendejan. Y aquí están las bases. Mi mamá era progresista. Progresista. Así, güey. Los quieres dejar sin nada para quedártelo tú. Eso es ser progresista. Pues aquí está en la página 22 para que lo puedan ustedes debatir. En la página 22 donde dice bases sobre las que se escribió esta constitución. Es el pensamiento y el ejemplo de Rosario Ibarra de Piedra, Eberto Castillo, que son los más conocidos. Porque acá está la lista de personas, ¿no? Gertrudis Bocanegra, Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz de Domínguez. Josefa ya está en el cielo desde hace mucho, ya que no la metan. Leona Vicario, José María Morelos y Pavón, Benito Juárez, Ricardo Flores Magón. Y del Partido Liberal Mexicano, Francisco Madero, Felipe Carrillo Puerto, José Vasconcelos, Diego Rivera, Frida Kahlo. Todos ellos ya no están. Él la hizo. David Alfaro Siqueiros, Lázaro Cárdenas del Río, Valentín Campas Salazar, Otón Salazar, José Revueltas, Demetrio Vallejo, Martínez, Eberto Castillo, que es más contemporáneo de estos momentos. Y Rosario Ibarra de Piedra. Obvio no se va a poner López, etcétera, etcétera. Ni todos ellos, ni Elena Poliatowska, ni nadie de ellos. Pero con estos dos hilitos que nos dejó podemos comprender, si tienes más de 35 años y te acuerdas un poquito, si tienes 40, que estas personas militaban en el PRD, que fueron las bases de Moreno. Las grandes contribuciones del pensamiento ético, crítico y social y político. No me voy a echar todos, pero aquí está, porque apenas dijo en una mañanera, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Martín Luther King. Digo, todo esto él lo ha dicho en la mañanera. Más abajito encontramos a alguien a quien él quiere mucho, Evo Morales. Entonces, por supuesto que esto es actual y por supuesto que lo dijo. La presentación, ya se las leí al inicio, se las vuelvo a leer. Página 23, esta constitución es una forma de gobierno republicana, una forma de gobierno del pueblo y para el pueblo. Más claro no se puede. Pueden negar, pueden decir que le inventé, que le hice yo, que de dónde la saqué, que salió de internet, de donde quieran. Pero el discurso es este y lo dicen ellos todos los días, todos los días. Ahora, ahorita que comentamos que tienen miedo que algo pase, pues mira, efectivamente, efectivamente siempre va a estar la opción. Yo, por ejemplo, quiero que recuerden en el 2006 cuando él perdió o ganó todo el drama que hizo. Dos años aquí en México, ¿eh? Dos años en reforma, teniendo reforma como si fuera un campamento de el 2 de octubre, no sé, dos años. Él lo va a hacer y lo va a decir. Pero tenemos nosotros, por ahí me llegó apenas, no sé quién fue o pusieron un reel también en TikTok, que fuéramos de rosa. Habían comentado, sácale foto, después que no. Bueno, el caso es participar, el caso es, a lo mejor ya estando afuera, fuera de la casilla, pues sácate la foto familiar, hay un dominguito familiar, ¿no? Esa nadie nos va a decir que no. Esa nadie nos va a decir que no y esa tenemos derecho. Y la otra, que nos pudiera hacer algo, pues mira, en la Marea Rosa, aquí en la ciudad, estaba yo más o menos cerca del templete, más o menos cerca, porque éramos cantidad de personas. Entonces, hubo dos momentos, no sé si alguien aquí también fue, hubo como tres momentos en los que soltaron humo de colores. Y sí hubo personas que se asustaron. Pero éramos tantos, tantos, un mar de gente enorme. O sea, no te podías voltear porque había gente. Que yo creo que hubiera sido muy difícil. Ahora, hay quien dice que yo he ido al Zócalo en varias ocasiones y a la marcha he estado yendo todo el tiempo, de manera independiente. Porque yo quise, ¿sí? Porque yo quise ir. Cuando tú volteas a ver el Palacio Nacional hasta arriba, se dice mucho que en el 68, en Tlatelolco arriba, se empezaron. Porque además he visto la película que pasaron, que hace mucho tiempo estuvo prohibida. Estaban los, este, los francotiradores. Bueno, ahora hice lo mismo, el mismo ejercicio y volteé a ver. No, pues no había. Ahora no los usan arriba, los usan abajo, como le pasó al candidato ahorita que mencionan de Guerrero. Que me parece una canallada, ¿no? Un muchacho muy joven, la verdad. Sin embargo, te digo, no los usan arriba, sería abajo. Pero mira, ahorita somos tantos los que nos hemos dedicado a levantar la voz. Esto antes no se hacía. Antes nadie decía nada, antes nadie levantaba la voz. Ahora, gracias a Dios, ha sido una oleada, una marea enorme de gente expresándose en todas las redes sociales, no solo en TikTok. Yo, por ejemplo, estoy en todas las redes. En Twitter me divierto muchísimo. Muchísimo. Porque todos los días hay tendencia. Y estamos bastante bien coordinados. Y reaccionas. O sea, aunque no estés coordinada y echa un grupo para que no sea algo así como un golpe de estado, porque no lo es. Es simplemente que la gente está enojada. Es simplemente que si la gente ve que yo no me callo, al rato el otro ejerce su derecho. Y al rato el otro ejerce su derecho. Y al rato el otro ejerce su derecho. Y eso también ha protegido tanto al proyecto como a Xochitl, como algunos candidatos, ¿no? Obvio, obvio, tiene sus bemoles, ¿no? El chico de Guerrero era morenista. Y en el caso de Guerrero es muy complejo poderlo explicar porque Guerrero está gobernado por una familia. Una familia incluso con lazos familiares con la delincuencia. Entonces, a lo mejor ellos mismos en Guerrero, en Guerrero, el que no se alinea, pues no sirve. Y créeme que me duele. Yo estoy segura que no debiera ser así. Pero Guerrero han pasado, fíjate, incluso cuando estuvo Fox, que fue un sexenio donde también tuvimos la libertad y el coraje de salir adelante. Es algo que los Zambloggers no entienden y no reaccionan y no analizan porque nada más repiten sin investigar. Incluso en ese momento, Félix Salgado Macedonio gobernaba Guerrero. Y ha seguido, y ha seguido. Y si han leído el libro de Anabel Hernández, ahí te explica el por qué. Y el... Incluso llegan en el último libro donde ella, que escribió ella, te explica cuál es la relación que hay, ¿eh? Muy interesante y muy poco conocida y nadie habla de eso. Para que lo lean también. El libro. Ahorita básicamente creo que sería lo más relevante, Sargento, y... ¿Todo eso es tu pará? Con todo... Sí, hay que leer el libro. Con todo esto que mencionamos ya... Y... Y...